Informar que en el caso de la gestión anterior del municipio se tienen siete procesos, los cuales ya cuatro de ellos, cinco de ellos, perdón, están con acusación formal. Se ha tenido una decisión judicial aberrante que conocemos que era el tratar de unificar tres procesos en uno, lo cual está en revisión en este momento, pero además anunciar a la población que después de un minucioso trabajo de la dirección de auditoría, se ha logrado identificar serias irregularidades e ilegalidades en la construcción de los predios de la quinta municipal. Esto ya ha sido denunciado y ha sido admitido por el Ministerio Público. Las irregularidades, las grandes irregularidades que se tienen en esta denuncia parten de que en el DBC cuando se licita se consignan ciertos montos, cierto proyecto y resulta que cuando ya se lleva adelante este proyecto, termina siendo un proyecto totalmente distinto en lo arquitectónico, en los temas técnicos que observaba el propio DBC y como sabemos las normas básicas se debe cumplir lo que se había licitado y lo que estaba en el DBC. Y para completar esto, se tiene un monto aprobado de proyecto que es con el que se licita de 53 millones de bolivianos y se termina pagando la suma de 103 millones de bolivianos, estamos hablando de más del doble. Entonces, realmente es preocupante, siguen apareciendo los delitos, las irregularidades que se han venido dando, ya como les digo, en un análisis muy minucioso que ha hecho auditoría, se llegan a establecer todas estas irregularidades y en base a este informe es que se presenta la denuncia, misma que ya ha sido admitida. Esperamos que el Ministerio Público y el Poder Judicial, a la brevedad posible, se puedan llevar adelante este proceso investigativo y establecer todos los delitos y que ya se pueda iniciar también con este proceso en la vía judicial. ¿Para qué? Para recuperar los fondos que irregularmente han sido malgastados del municipio.